aromalovers nosotros para también estudiar perfumería necesitamos saber un poquito de química entonces venimos a la pizarra para empezar tenemos que saber que la densidad del agua es igual a 1 eso significa que un litro de agua es igual a un kilo de agua ok pero eso significa es solamente es en el caso del agua densidad es igual a 1 un litro es igual a un kilo pero cuando nosotros estamos hablando de otros líquidos en especial de aceites la densidad de un aceite x ok puede ser mayor igual o menor que 1 eso significa que 800 gramos estoy exagerando a 800 gramos o sea en peso de un aceite x puede ser un litro por eso que se dice que la densidad es distinta hay que tener atención con eso también ok hay que diferenciar lo que es volumen de lo que es peso un litro es igual cuando hablamos de un litro es igual a mil mililitros y un kilo es igual a mil granos otro punto que también debemos tener muy en cuenta es que un mililitro ok y lo voy a poner aquí en rojo ok un mililitro técnicamente y lo digo técnicamente son 20 gotas pero ahí es donde entra la palabra técnicamente porque porque no necesariamente se va a cumplir porque tu mano tu pipeta es distinta a la mía y distinta a la de antonella entonces si bien técnicamente un mililitro son 20 gotas con mi pipeta y con mi fuerza de mano puede ser 21 para antonella pueden ser 19 para ti pueden ser 20 pero si para tal vez para un mililitro lo efecto pero qué pasa si son 20 30 que entonces y así se comienza a sentir la diferencia otra cosa también sería interesante que tuvieras esos este balanzas digitales que van cantando de 0.1 y 0.1 gramos porque porque a lo mejor también eso te va a servir cuando hagas tus perfumes un consejo más para ti que estás empezando en perfumería natural y y y y